¡Nie echa de macizo! Las horas más lindas las paso contigo No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré ¿Cuánto yo te quise? ¿Cuánto te amaré? Tú pues ya has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Y échale rapita Que se oiga macizo compa Y gózalo, gózalo chiquitita Muévelo mija Y de Durango para el mundo Todo más rico musical Oiga Y hasta que vuelva Quisiera esta noche Tenerte conmigo No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise, cuánto te amaré Tú pues ya has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Regalo más lindo que me ha dado Dios